Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa la próxima ronda por los $10,000? Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién usted entiende que gana hoy? Oye, en Puerto Rico Gana siempre buscamos ayudar a las personas y si nos enteramos de un caso en el que nosotros podemos compartirlo con ustedes y ustedes también pueden ayudar, nosotros lo vamos a hacer para hacer esta ayuda posible y este es el caso de Melanie, miran a Melanie que hermosa, una perrita que salió con un virus que ataca a los animales, en especial a los perritos deben hospitalizarla de emergencia ya que el virus ataca de manera rápida y si no se atiende a tiempo puede perder la vida como todo procedimiento médico, el poder hospitalizar a Melanie es un poco costoso su familia está en busca de ayuda para poder costear el procedimiento Melanie es parte de la familia, como todos los perros, como todas las mascotas son parte de nuestro hogar, de nuestra familia y los queremos igual que un ser humano cualquier aportación será de gran bendición el ATH móvil es el 787-466-0441 repito, ATH móvil 787-466-0441 ayudemos a Melanie con lo que puedan, un pesito, dos pesitos, diez pesitos y vamos a hacer el bien por otra familia puertorriqueña esto es Puerto Rico Gana, vamos por una pausa